...artístico femenino y una de las cuales se espera también una muy buena rutina, esta jovencita Yuna Kim, que no la pudimos ver desafortunadamente en el Cuatro Continentes porque ya a pesar de su joven edad ya sufre muchos problemas físicos Una lesión de cadera por exceso, por carga de trabajo Los médicos le dijeron a descansar un mes, a ver qué tan a punto pudo llegar aquí al Mundial Yuna Kim, quien entrena con Brian Orser, que este año se estrena también como entrenador Desde el primer salto se ve bien preparada Triple combinación ¡Gracias! 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 le dan una bonificación por el salto, lo planeó así para tener un poquito más que el resto. Yuna Kim que abrió con fuerza, pero desafortunadamente en su segundo intento de salto tuvo una caída. Pero aparte de eso, detalles, pero recordamos que viene de una ausencia importante. Bueno, hay una causa por la que la Unión Internacional de Patinaje ha decidido marcar la raya en la edad, precisamente porque las fracturas por exceso de trabajo, como se dice, pues las han orillado a tener este tipo de lesiones tan jovencitas. Estara Lipinski por eso se retiró tan joven, porque lo mismo le pasó, la cadera se le echó a perder prácticamente por el exceso, la continuación del trabajo sin parar y pues los ligamentos, los huesos del fémur se lastiman muchísimo. Esta fue desafortunadamente para Yuna Kim una pérdida tremenda, tres puntos de los seis que hubiera podido conseguir, más el de la caída, por supuesto, por la ejecución que no llega a concretarse, aunque la rotación sí la concreta, la ejecución, es decir, el aterrizaje, pues no. Y esta es una posición muy bonita, la Ina Bauer, que antecede al doble axel, que no tiene ningún problema para hacerlo con esa pierna tan alargada que tiene tan elegante y tan elegante la posición. Y adornando sin la entrada de ese salto. 64-29. Ya también acompañada por el exitoso Brian Orser, hombre que logró plato.